Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx La postura que tiene México, pero lo de Vietnam, sí dije, caray, qué extraño, pero bueno, pues así lo comentó. Voy contigo, Michelle Hernández, eres corresponsal de Grupo Fórmula en esta colaboración especial en Cuba, hablando de temas internacionales. Una semana de que comenzaron estos movimientos, estas protestas, el día de mañana se cumpliría, pero cómo se ha vivido la isla, qué ha pasado estos días. Te saludo y te abrazo, Michelle, te abrazo. Buenos días. Hola, Jaime, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Hoy hubo un auto multitudinario en La Habana y varias provincias del país, convocada por el gobierno, en el que estuvo el presidente cubano Miguel Díaz Canelli. En reafirmación, dicen, a la revolución, a toda esta situación que se ha en contra, de toda esta situación que se ha destapado a partir del domingo pasado, en que hubo protestas masivas en muchas partes de Cuba. Y en este acto fueron miles y miles de cubanos, y se habló de la revolución, de la conquista de la revolución, pero solo fueron partidarios del gobierno en los que participaron. Y esta situación ocurre en medio de una tensa, todavía en La Habana. Se vive un momento de tensión por la policía en las calles, por brigadas de choque en las calles, por policías también vestidas civiles, a la espera de quizás de alguna posible nueva manifestación multitudinaria, como ocurrió el domingo. Pero realmente no ha pasado. No se han reportado grandes manifestaciones desde el domingo. Lo que sí es verdad que hay todavía cientos de detenidos, personas buscando a sus familiares en centros de policías. Y realmente hay una tensión, sobre todo por eso, porque hay muchas personas detenidas, había heridos también. Y Cuba todavía no ha regresado a la normalidad con Internet. Después de esta protesta del domingo, el gobierno suspendió el acceso a Internet mediante datos móviles. Y sobre todo también se expandió las redes sociales. Y los cubanos se han podido conectar a las redes sociales mediante TPN, pero todavía no es acceso como había antes de la protesta del pasado domingo. Esta es una situación que vive Cuba, es una situación en calma. El gobierno ha bajado un poco el tono de agresividad que tuvo un inicio en que el presidente cubano Villas Caner convocó a los revolucionarios a tomar las calles para enfrentarse a los manifestantes. Y en días posteriores ha bajado el tono, ha llamado un poco más al diálogo, ha tratado de entender que la situación provocada también no solo fue, como dijeron en un principio, pagada en Estados Unidos, sino que también fue producto de muchos años de penurias económicas, de muchos años de un país que las personas se estraten libremente, entre otros temas que han ocurrido en Cuba desde décadas atrás. Esta es la situación que vive Cuba actualmente y se vive poco a poco un regreso a la normalidad, pero no se han retirado las policías de acá y hay operativos de policías que están también manifestando. Vamos a ver qué es lo que ocurre, Michelle, y atendiendo también, atentos a lo que están llamando algunos grupos de derechos humanos. Por supuesto, ya nos decías lo que está ocurriendo con los servicios básicos de Internet y conectividad. Veremos también qué es lo que ocurre y veremos cómo se toma esto el día de mañana, que es un día significativo porque se cumpliría una semana de que estas protestas salieron a las calles. Gracias, Michelle. Te abrazo. Te deseo que tengas un excelente fin de semana. Cuídate mucho y estaremos en contacto con ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Es Michelle Hernández, corresponsal allá en esta colaboración especial para Grupo Fórmula en Cuba. Sindábalos.